Esta tercera sesión de semifinales, se trata de una comparsa, una comparsa que nos llegan desde Ceuta, completamente desde el Padre Ernesto, con letra de Maririana Ollos Morelos, con la disminución de Francisco José Sánchez Navarro, con ustedes, la comparsa de Ceuta, la Ola de los Parientes. Gracias. ¡Vamos! 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 Bueno, señores, a ti que estás. Un, dos, tres, sí. Un, dos, tres, sí. Un, dos, tres, sí. Quedé claro que no miento, si digo no me arrepiento. Tú has sido el que inspiraste, el miedo y la tortura. Yo he sido tu reflejo. Torturaba yo en tu nombre, da igual la vida de un hombre, y a ti me presentaré. Y junto repasaré los cuantos huérfanos de... Y cuando me llegue al fin, la hora de rendir la cuenta por mi pasado. Te estoy seguro de quedar siempre a tu lado. A tu lado, Francisco Franco. Se cruza una mirada y me pongo a temblar, desenvaino mi espada. Empieza un duelo de portertigo, tendrá una noche estrellada. En mi espada, mi amiga más fiel, no hay en el mundo enemigo. Que te más sientas conmigo, pero un día pareciste, chiquita y me retarde. Tu risa quería la paz, tu risa quería la paz, pero tu sol, todo es real. Y una mirada que cortaba en el aire, me clavaste en el beso, corazón. No te pares, te ruego, cuando yo saqué mi espada, la soqué con tu mirada. Y la mano me tembló, las estrellitas del cielo envidiaron tu color y el brillo de tu mirada. El duelo yo lo perdí, y mi espada que de celo se ha marcitado. Y Dios y niña, que tu amor me ha derrotado. Desde ese día, soy tu esclavo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Señores, las palitas fuera, las palitas fuera. Vamos, señores, las palitas fuera. Vamos a pegar. Los clásicos básicos que nuestra ciudad en poquito tiempo fuera Marruecos en pleno gracioso pero no en dar cuenta sus muertos si el Jardin quiere ascender déjalo ya de tanto llorar igual Loreto y Borges el Ceucatán es que no quiere echar una manita pero cojones déjalo de tanta guasa Porque como ven cabrones, yo también ni ganar cabralza No para todo, todo para uno Conquistar la puede, puede solo uno Todo se pelea por acariciar Y se vuelve el loco cuando ven su cara Si es como una reina de un río, es lo que todo cuida A ver si algún valiente diga que tú eres ya más bonita Estaba yo un día con los colegas tomando tapa Cuando del cielo nos cayó un caso de hielo con el tamaño de una patata Como estaba justito con un cachito que se enfugada Y no se en ti, digo el pollo Lumbrera Que lo cogió y se lo llevó en una fiambrera Y le puede hacer la prueba de rayos gama No es del espacio, dijo que esto es una estafa Porque en el caso de hielo sacó cuatro oídos desde gamba No para todo, todo para uno Conquistar la puede, puede solo uno Todo se pelea por acariciar Y se vuelve el loco cuando ven su cara Si es como una reina, Dios mío, es lo que todo cuida A ver si algún valiente diga que tú eres ya más bonita A ver si algún valiente diga que tú eres ya más bonita ¿Hasta? La goleva ya saltó con buenos vientos a favor y el estrecho se enfadó al decirle adiós lista la vela al mayor, lista las garcias de estribor proba la aventura, voy, atenta el timón ¿Quién sabe que si no hallaré? ¿Qué mérito tiene los besos si no hay un pisillo de amor? ¿Y cuánto vale una calicia que no ha compartido un dolor? El mérito tiene un piropo, que nunca un reproche oyó, y cuando valen los reproches, que no han conocido un perdón. Y huyendo de coquesía, de agonía o tu dolor, comparto aquí tu alegría, para darte el corazón. Valiente, llévaré valiente, a los seres de torrete, y vine a cantarte fuerte, que en este es un placer. Si pudiera, si pudiera recorrer el mundo entero, si pudiera, trataría de arreglar lo imposible. Tan solo me considero manabundo, mente encierro, que piensa lo imposible no está en mi pensamiento. Si pudiera, pondría mi corazón en estas palabras, si pudiera, para quitar el mar que nos separa. Y hacer un puente de ilusión, que me lleve y que traiga con el sol de la mano. ¡Porque, oh! Y que viera, que nuestro acento es, ¡el gaditano! Porque no cuenta luna, que anoche tú me viste Rondando su ventana, mi rojo de amor es triste Con su nombre en mi boca, y grabado en mi armadura Que anoche tú me viste, porque no lo cuenta luna Luna si estás conmigo, yo te pongo por testigo Y quiero que en su sueño, tú le hables bien de mí Dile que por la noche, su amor es mi luz, mi guía Mi faro, mi alegría, y mi gran aventura Que anoche tú me viste, porque no lo cuenta luna Sin ella yo estoy triste, porque no lo cuenta luna Pásame la barra, pásame el borró, pásame la barra, pásame el borró La guasa que tiene el tío del mostrador Pásame el borró, pásame el borró, pásame el borró Hoy tengo orejas de pollo Calamaré sin boquete, yo te pongo un chanquete que tengo en el horno Pásame el borró, la tapa que tiene el tío del mostrador Soy valiente por un sueño, por los sueños idealistas Valiente por el empeño de vender cada mi vida Valiente por la defensa de una dama que está herida Valiente del indefenso y de la causa perdida Valiente por Dios valiente Valiente por Dios valiente, defensor de causa burla Que para siempre presente y con la triste figura Valiente en esta aventura de cantar desde tan lejos Yo digo quiero a mi tierra y a ti no te quiero menos Yo digo quiero a mi tierra y a ti no te quiero menos Tierra de los cinco sentidos Tierra que vuelve a amar Amor de viento marinero Para un sueño tocar Amor que cantan al oído su canción Y ver el sol como asoma al amanecer Cinco sentidos afortunados por nuestra tierra tener Que brindan mis sueños y aporten mi velero como mi Toti Y el hombre que traje de mi vida y de coraje yo lo tengo Toti Y el alma estizada por la sombra caminar ya me la llevo al mar Me llevo en la mente a salud Y el hombre que me vio llenar Sopla el viento la vela de mi boleta ¡Vamos! 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 EL MUNDANZO desde siempre Aarme de mesa ¡Gracias!